Buen día mi familia hermosa de mi corazón, buenos días, buenas tardes para todos ustedes ¿Cómo están el día de hoy? Yo por acá súper contenta, ¿para qué decirles que no estoy contenta? Sí, estoy un poco contenta Bueno, nada, hoy vamos a ver las bellas imágenes en este video Así que nada, te invito a que te suscribas, si no te has suscrito si eres nuevo por acá Te invito a que te suscribas Hoy es mi primer día, señores, mi primer día Estoy súper emocionada, ¿para qué les voy a decir que no? Así que nada, vamos a lo que es el día Que el día de hoy prometo Y familia, ya salimos de casita Estoy esperando a mi ñado Debería haberlo esperado cuando él me llamara Pero nada, yo voy a salir caminando Y cuando él me llame ya regresaré para atrás ¿Por qué? Bueno, estoy en la misma avenida, así que van a escuchar un poco los carros El ruido, así que me disculpan Yo no sé ni cómo se escucha mi teléfono Ustedes saben que mi teléfono tiene un gran problemilla Y es que no se escucha muy alto No sé qué le pasa Nada, yo seguiré caminando hasta que ellos me llamen Ay, porque yo estoy tan, tan emocionada, señores, de estar aquí De verdad que sí Aquí es el ambiente de otra manera Todo tan, tan lindo Ay, Dios mío Me gusta mucho Miren qué lindo este lugar de aquí Ay, miren Aquí cerquita tengo un restaurante japonés Miren todo lo que venden, señores Qué delicia Amo a lo que le encanta el sushi Ay, Dios mío Miren esto Qué rico Como me gusta Ay, el ramen, ¿no? Sí, los ramen Uy, qué rico Lo vamos a seguir por aquí Miren esta delicia, señores Que yo estoy disfrutando el día de hoy Hay un poco de frío Pero bueno Se puede soportar Pero miren el sol Qué lindo Qué lindo el día Qué rico amanecer así Con este sol Ven qué más se le puede pedir a la vida Y es que el sol Te da en la misma cara En la mañana Y es tan rico Tan Delicioso Miren Yo me estoy metiendo Por una pila de helado Que al final Yo no sé A dónde vaya a parar Que mi cuñado me dijo Que en cinco minutos Me recogía Pero bueno En lo que él llegaba Yo quise salir un poquito A A mirar un poco, ¿no? A chismear Y nada, bueno Vamos a dar una vueltecita A ver hasta dónde me llega A mí La caminata Hasta que ellos me llamen Cuando ellos me llamen Yo estoy aquí Señores Lo más lindo de todo Es que estás en un lugar Donde hablan tu misma lengua Eso es tan maravilloso En este mundo Qué más se le puede pedir a la vida De verdad que sí Que vayas a una tienda Y aquí te saludan Con un calor Con tanta alegría Y la calle está alegre Todo el mundo está así Contento Ahorita mismo Cuando venía así por la calle Iban pasando Dos personas mayores Y ellos iban tan contentos Que yo quisiera Que ustedes vieran eso Y me gusta Me gusta así Como que el ambiente Se puede decir Pero Enamorada Estoy de este lugar Enamorada Buenos días Familia Hermosa De este canal ¿Cómo están? Espero que el día de hoy Todos se me encuentren De maravilla Familia Ya hoy Mi segundo día Aquí en España Y Qué decirles Impresionada Con todo Con todo Con todo Lo que he visto Bueno El video de ayer No lo terminé Porque Ustedes saben Todos los que me conocen Saben Que a mí siempre Me gusta Cuando estoy En un lugar Mirar Conocer Para después Poder Hablar Y no estar Perdida En el mapa Yo sé Que uno siempre Bueno Como youtuber Uno graba Las impresiones Y desde el primer momento Tienes que estar Grabando Para Bueno Aunque yo se acabo Y de nuevo a la calle A mí me va a estar Impresionando Todo Porque es completamente Otra cultura Es otro Otro ritmo de vida Aquí Al que estaba Yo Ya A ver Como conocía Alemania Es completamente Diferente Señores Aquí es una alegría Vaya Que para qué Permanente Las personas Están con risas En la cara Alegres Que se siente La felicidad Y como había dicho Al principio Que nada mejor Que escuchar Tu idioma En un país Extranjero Pero bueno Que estás con tu idioma Ayer la pasé Divino Súper Súper Divino Con Con mi cuñado Y la con cuña Quedaron más linda Y esta vez Estoy súper complacida Con ella Lo que Dormí con el gorrito Para que el pelo Mío Se aplastara Un poco Pero de verdad Que me quedaron Bastante Bastante Bonita Me siento Un poco Como que Con gripe Porque ayer Si hacía Bastante Aire En la noche No iba Bufando Ni nada Pero el frío De aquí Señores Divino Para qué contarles Divino Me gusta mucho El clima Que está haciendo Y nada Señores ¡Gracias! en la calle y por acá ando yo con la cuñada y vamos a estar haciendo unas gestiones y luego vamos a dar un paseíto, yo le voy a estar enseñando todo lo bello de esta ciudad que estoy enamoradísima con ella y nada, lo voy a enseñar porque ahora me pongo nerviosa, acá la compañera no quiere salir a la cámara pero bueno me pongo un poco nerviosa y no sé qué voy a estar expresando en estos momentos se llama Reu, es de la provincia de Tarragona pero mira ahora vamos a entrar aquí a lo que es un teddy y nada, a mí me encanta este lugar donde yo estoy ahora es en Reus, que es Reus, pertenece a Tarragona señores y los edificios, todo está muy bonito, quisiera contarle más cosas pero es que yo me pongo tan nerviosa, yo no sé qué me está pasando que estoy súper súper nerviosa pero bueno, impresionante todo lo que he estado mirando, de verdad que sí, me ha gustado ay dios mío, ¿sabes por qué dejé de hablar? porque venía un hombre y venía riéndose, ¿no? yo decía, ay dios, te voy a quitar que se rirá y bueno, cuando pasa por el lado mío me dice hola y yo hola, en plan hola, qué pena, qué vergüenza, por Dios para tomar un descanso estoy sentada en este banco, que es más que nuevo ver un banco tan cerca de la carretera y aquí te puedes sentar tranquilamente y relajarte un poco miran los balcones esos, qué lindo, ahí esas casas deben ser súper calientas y lo que más impresiona es que en todo lugar hay cafeterías y uno te puede sentar a la parte afuera sales con tus animalitos miren, ahora nos vamos a tomar un vermouth y esto viene acompañado de aceitunas chips, patatas, patatas y esto viene con cola, ¿no? ese es un refresco no, es como un... ay no sé cómo decirte que es pruébalo, es un té de... de comer sí está bueno espérate, vas a buscar es que yo sé que es un vermouth, es una bebida, pero... sí, no sabes de qué, cómo lo hacen no sé qué es un picante pero está rico vermouth entre 16 y 22 grados de alcohol por litro el vermouth es un vino normalmente blanco aromatizado con distintas hierbas ahora pues bueno familia, ahora nos encontramos en... en la... en esta plaza de aquí y por acá hay demasiadas, demasiadas personas ya que este lugar siempre está lleno de gente siempre, siempre y miren, por acá les voy a estar enseñando esto que se llama Viena, que vende en Frankfurt bocadillos y al lado tienen un teatro, pero el lugar está muy... ay, el lugar está muy bonito mi cuñada por ahí haciéndome gracia, qué payaso miren, el lugar está muy bonito, les voy a estar enseñando miren, esto es lo que yo les digo, que es un teatro por aquí y esto es donde venden los bocadillos pero miren qué bonito y miren por allá como se ve la puesta como allá se ve el sol y... demasiadas personas, de verdad que sí y por aquí está el sobrinito ¡Hola! miren aquel perro de allí, qué cómico bueno amores, miren, ya es de noche y por acá yo me encuentro ya en casita quería enseñarles estas vistas que tengo yo desde aquí, de casa miren qué bonito se ve todo bueno, en mi cámara no me acompaña mucho pero no podía dejarles enseñar la vista mía de noche miren qué bonito todo ahora está muy tranquilo porque ya es bastante, bastante tarde, ¿no? y no hay tantas personas en la calle pero aquí en el día no les puedo decir y amores hermosos nada, hasta aquí el video de hoy ya pueden ver mi cara que estoy súper, súper agotada estoy cansadita ya ya tengo ganas de acostarme me voy a duchar ahora quitarme todo este maquillaje que ya los ojos me pesan y estos espejuelos están súper, súper sucios no sé si, no se nota por ahí pero están muy sucios y los quiero limpiar ya ya me llega una hora en el día que me molestan muchísimo los espejuelos pero bueno eso es que tengo que ir acostumbrándome yo no llevo tanto tiempo con ellos y nada, familia qué decirles que espero que les esté gustando todo el contenido que les estoy haciendo ya iré organizando más ideas videos más bonitos, ¿no? pero ahora tengo que ir acostumbrándome a todo este nuevo proceso porque en la vida todo es un nuevo proceso cada día es algo nuevo y nada que los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo vlog y nos vemos en un próximo vlog un próximo vlog el próximo vlog a nuestra igual a nuestra igualdad ¡Gracias!